Toda mi vida 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 Dañarme en tus sueños, liberando el aire que me impide respirar Cumplir mis deseos, que me están quemando en el corazón Empezar desde cero Comenzando de nuevo Empezar desde cero Encendiendo el fuego Que me pone a temblar Comenzando de nuevo Comenzando al tiempo Que me dejes suspirar Uno a uno tus besos Van brincando el cerco Y te quiero más y más